Creo que la mayoría de jugadores, al menos de juegos FPS, nos hemos preguntado alguna vez qué sensibilidad necesitamos. Una sensibilidad baja, una alta, una híbrida, inclusive vamos a internet y buscamos la sensibilidad de nuestro jugador pro favorito, la copiamos, la metemos en el juego y nos damos cuenta que no ponemos ni una sola bala para volver a repetir ese proceso y volvernos a frustrar porque no volvemos a encontrar una Sense. Si bien es cierto, hay algunos métodos para conseguir una sensibilidad perfecta, como yo utilicé en la tarjeta de este video, al menos con mi Sense. Creo que es muy importante el aclarar y el ver por qué ciertas sensibilidades son más utilizadas que otras. Me puse a investigar sobre esto. Resulta que la respuesta que se da normalmente a este tipo de cuestiones es que una sensibilidad debe ser completamente a tu gusto y personalizada. Esto es algo cierto, pero al mismo tiempo tiene algo que no es tan preciso. La realidad es que la mayoría de jugadores profesionales, al menos en Counter Strike, utilizan una sensibilidad baja. ¿Por qué es esto? ¿Es mejor una sensibilidad baja que una alta y hay que ignorar completamente que sea a tu gusto? No. Pero hay ciertas ventajas que van acorde al gameplay que tiene este juego. Existe un concepto que se llama EDPI. Muchísimos jugadores saben sobre esto, pero para los que no, EDPI es multiplicar tu sensibilidad dentro del juego por el DPI de tu mouse. En mi caso sería 2.0 por 400. Esto da un total de 800 de EDPI. Pasa que, para mi suerte, el promedio de EDPI entre la mayoría de jugadores, incluyendo jugadores profesionales, es de 800 EDPI también. Pero esta estadística es de una gran masa de jugadores con muchas configuraciones. Si nos enfocamos en ellos, nos vamos a dar cuenta que tienen un EDPI muchísimo más bajo. Por tanto, una sensibilidad más baja. ¿Por qué utilizan estas sensibilidades? Perfecto. Vamos a meter un poco las manos al fuego y voy a comparar sensibilidades de jugadores profesionales a mi sensibilidad actual dentro de Counter-Strike. De esta manera, dejando claro que era una sensibilidad media o híbrida la mía, podemos ver qué ventajas hay entre estas sensibilidades o qué desventajas puede haber utilizando una y otra. En este momento estoy utilizando mi Sense 2.0 en game y 400 de DPI. Una situación más o menos real. Perfections. Ahora podemos cambiar la sensibilidad a 1.7. Punto 3 menor a la mía. Esta sensibilidad no es nada más y nada menos que la sensibilidad de Twist, uno de los mejores jugadores del mundo. La ponemos de esa manera. Aunque sea una Sense considerablemente más baja que la otra. Aunque sea .3 la diferencia es notable. Hay una sensación de mucho más control y no pierdes tanta velocidad definitivamente. Tienes bastante control, bastante más control. Yo en lo personal soy un jugador más enfocado a taps. Y aún así no siento que hay una pérdida de precisión. Al contrario, pierdes muy poca velocidad y ganas bastante más control. Esto me pone a pensar porque digo, bueno, yo ya estoy muy acostumbrado a mi Sense, pero siento que tienes como un cuerpo mucho más sólido cuando te mueves. Hay veces que con mi sensibilidad, por ejemplo, 2.0 a 400 DPI, suele haber estos momentos en los que me muevo, pero siento que la sensibilidad se pasa tal vez un poco de rapidez y me vuelvo, no lo sé, como impreciso en ciertos movimientos muy específicos. Si volvemos a mi sensibilidad actual, 2.0, podemos notar que es una Sense que se nota muchísimo más rápido. Pero hay cierta desventaja tal vez para algunos jugadores que adopten esta sensibilidad que me llega a afectar a mí de vez en cuando. Y es el tema que hay mucha rapidez, pero tal vez no hay tanto control. Vamos a poner todo esto de una forma mucho más simple. Con una sensibilidad baja como puede ser la de Twist, estamos sacrificando muy poco esa parte de velocidad. Por lo tanto, el hacer flicks muy exagerados o moverse a ángulos de forma rápida se ve afectado. Tenemos más control, bastante más control. Y aparte podemos contrarrestar esa primera desventaja, la parte de la velocidad. ¿Cómo contrarrestamos eso? ¿Cómo hacemos que no nos llegue un tipo por un ángulo inesperado y tengamos que hacer un flick con GameSense? Simplemente jugando, cuidando los ángulos, las esquinas, pensando dónde puede estar la rotación del rival. De tal manera que todo lo que estemos peleando esté en un cono de 45, 60 grados enfrente de nosotros. Con eso podemos aprovechar mucho la parte del control de una sensibilidad baja sin sufrir apenas las desventajas que pueden ser la velocidad para hacer flicks o para hacer movimientos muy rápidos. Que ahí es cuando se sufre realmente. Ahora, vamos a enfocarnos en mi sensibilidad 2.0. Una sensibilidad como esta que es híbrida, pudiera estar balanceada hacia el otro lado. Si bien es cierto, no tenemos tanto control en un campo visual frontal al menos, tenemos más capacidad de velocidad, más capacidad de poder hacer flicks. Entonces dirán, hey, se balancea unas por otras. Creo que no es el caso y les voy a explicar por qué. Porque el control para mí es mucho más valioso, el poder controlar y poder ser preciso al milímetro contra objetivos que tenga enfrente de mí. Si se dan cuenta un flick es muchísimo más difícil por obviedad que conseguir bajas enfrente de ti. Si yo tengo que hacer un flick para salvar la ronda, posiblemente siquiera sea útil porque habré fallado bastantes balas. Entonces, ¿qué vale más? La capacidad de moverte rápido, al menos en este juego, y de poder hacer flicks en diferentes ángulos. O el controlar las cosas que están enfrente de ti. ¿Qué preferiría yo? Si a mí me lo preguntan, tener más control y basar mi juego en base a GameSense para tener el 90% de mis peleas enfrente de mí. Habiendo puesto este argumento en la mesa, podemos decir lo siguiente. Creo que de las cosas más importantes, y esto no deja de ser mi opinión, también pónganlo de ustedes en los comentarios. Cuando se trata de ganar rondas o de conseguir peleas, cuando estás peleando directamente el uno contra uno y te pasas, el tipo te mata. Porque hiciste, ya sabes, ¿no? El sobreajuste. Pero si tú tienes mucho control o mucha precisión en una pelea frontal, la vas a clavar. Y definitivamente con este tipo de sensibilidades, es un efecto que le das a tu aim o a tu juego. Todo termina condensándose en la distancia que tienes y que ajustas entre la cabeza o el objetivo en general. ¿Qué tanta distancia debes de recorrer en el mouse? Aquí existe una cuestión también, y es parte de la fórmula, creo yo. Si tienes distancia en el mouse suficiente como para poder controlar con ese espacio, distancias muy críticas, muy pequeñas y que te vuelven un cirujano con tu aim, creo que se debe de aprovechar. Y por último me puse a hacer un challenge de aim para conseguir 30 bajas. Me di el tiempo, esto para considerar qué tan preciso soy y qué tan rápido puedo conseguir bajas con las siguientes sensibilidades. Primero, la mía, 2.0, me tomó 20.4 segundos. Con la de Nico, que es 1.5, 1.55 más o menos, me tomó 21.4 segundos. Con la de Twist, 1.7 de sensibilidad, 16.7 segundos. Con la de Flosha, 1.6 de sens, 16.5, la más rápida de la lista. Y con la de Guardian, uno de mis jugadores favoritos también, 1.3 de sens, súper baja, 17.5 segundos. Hay algo muy curioso aquí, y es que la de Nico por alguna razón no la pude utilizar bien, me sentía bastante incómodo. Creo que era una combinación de las cosas malas entre una sens baja y una alta o una híbrida. Con esto y con un pequeño grano de sal también, podemos concluir que sí, en efecto, las sensibilidades bajas son mejores en su mayoría. Si se dan cuenta, mi sensibilidad tuvo el segundo peor resultado en temas de tiempo, aunque es algo que sí hay que tomarse con un poco de sal. Creo que se puede demostrar que me sentía al menos más cómodo, y es una locura, porque son sensibilidades que nunca utilizo. Y haberlas utilizado por primera vez y tener mejores resultados, creo que puede dejar algo por ahí plantado. Comentarios en la parte de abajo, ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente son mejores? ¿No tanto las probarían? Recuerden suscribirse a mi canal para más Counter Strike y Counter Strike 2 en un futuro. También otros juegos FPS, y pueden seguirme en otras redes. TikTok, Twitch para los directos, Discord y demás. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!